Yeah, yo soy Alil, the energy. El amor, el cariño, muchas gracias a la gente de Colombia por aceptación a mi nuevo tema, Por Más Que Corres. Y súper contento con lo que está pasando con mi carrera acá mismo. Alil, cuéntame un poquito de Por Más Que Corres. Por Más Que Corres es un tema bien real, un tema, un perreíto que la gente se lo va a disfrutar. Trata esta típica historia de esta chica que no quiere saber de ti, no quiero volver a verte. Pasa en tres días y rompe ella mente otra vez. Eso que por Más Que Corres, siempre terminas aquí. Bueno, lo dicho, entonces yo la puedo estar dedicando a la G.O.A. Bueno, se podría decir, se podría decir, se podría decir. Cuéntanos un poquito de la producción a cargo de quién estuvo, de dónde surge la idea. Pues mira, estuvo bajo la producción del Be First CJ, OMB y Axl. Yo escribí la canción primero, los productores lo trabajaron. Fue un trabajo en equipo y gracias a Dios se logró lo que se esperaba. Del video, cuéntanos un poquito del video. El video lo grabamos en Miami, fue dirigido por el director John Marcuse y Robinson Rosario. Increíble, una casa. Les recomiendo que lo busquen, se lo van a disfrutar. No es este típico video de reggaetón que estamos usualmente a ver. Alil, ya estando acá en Colombia, ¿has pensado hacer algún fit con alguien? Como ya hablando, algunos planes. Sí, fíjate, hay muchos artistas talentosos aquí, que he tenido la oportunidad de conocer. Y se están hablando ya de algunas cositas. Me gustaría colaborar con más artistas de aquí de Colombia, apoyar lo que es el movimiento local. Y de verdad que sí, estoy abierto a todas esas puertas. Alil, aparte de Bogotá, ¿dónde has pensado ir? ¿Vas a estar en Medellín, Cali, que vas a estar visitando por Colombia? Mejor dicho, para que la gente también esté activa ahí. Claro, mira, después de aquí arrancamos otra vez a Miami, luego Puerto Rico, luego estamos en California. Y comenzamos lo que es el tour en Honduras, Argentina, Chile. Y obviamente pues tenemos Medellín, también tenemos Cali. Tengo todo eso planeado también en agenda. Mejor dicho, Alil, ¿vienes a conquistar los corazones de todas las colombianas y los colombianos? Así me invito, si me lo permiten, ¿verdad? Y se disfrutan la música con mucha humildad. Esa es la idea, que se la disfruten como yo. Alil, cantanos un pedacito del nuevo tema que mejor dicho estás lanzando. Y mejor dicho, de pasadita nos botas las redes ahí para que empiecen a seguirte. Dice... Baby, por más que corres, siempre terminas aquí encima de mí. Me pueden seguir en Instagram, Alil, raíz de abajo, official, y en todas las demás páginas como Alil The Energy. Ya lo saben, tienen que seguir al parcero porque, mejor dicho, yo sé que va a ser acá un boom en Colombia. No se lo pierdan, siguen súper conectados en Punto Firme. Y hacerte volar, llenarte de placer, quisiera tenerte por si no te vuelvo a ver, quisiera saber, dame una noche... ¡Suscríbete al canal!